Conflaciendo a un borracho Que muy triste lloraba Me pidió treinta cartas Por tercera ocasión Y yo le dije tranquilo La que sigue es la suya Y me dijo no pongas Toque ya mi canción Si supiera la pena Que yo llevo en el alma El bechito olvidado Que muy triste quedó Ya no está la viejita Que tanto me esperaba La casa abandonada Ya muy triste quedó Que me sigan tocando Que me sigan cantando Solo sé mi dolor Ahí le va compañero Que no sea por dinero También es mi canción Y ya no vendrá Y su recuerdo me persigue A donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos me pregunta Cuando vuelve Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Que me sigan tocando Que me sigan cantando Y yo solo sé mi dolor Solo sé mi dolor Y le va compañero Que no sea por dinero También es mi canción Y ya no vendrá Y su recuerdo me persigue A donde voy Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelven Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regreses Y dijeron a ver cómo sale